Siete de la mañana con 21 minutos, vamos a cambiar de tema con algo que vuelve o es preocupante desde que comenzó esto, porque se ha confirmado el primer fallecimiento por viruela del mono en nuestro país. Vamos con Dani Linares, que tiene más detalles y nos cuenta al respecto. ¿Cómo estás Dani? Muy buen día. Hola Dani, buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Claro, vamos a conversar sobre esta patología, claro, que causó la primera muerte en nuestro país, ya confirmada por el Ministerio de Salud, junto a Claudia Saavedra, microbióloga de la Universidad Andrés Bello, además vocera de la Sociedad de Microbiología de Chile, porque es una enfermedad que, bueno, nos llegó en un momento de pandemia, se entregó esta información al principio muy alarmante, pero poco a poco se fue entregando datos de que esto podría ser algo controlable, pero que de todas maneras causa la muerte de algunas personas. Bueno, buenos días. Efectivamente tú tienes razón que, si bien ha vuelto a ser noticia, los datos nos dicen que tampoco hay que causar alarma, porque se trata, ¿no es cierto?, de nuestro país, de tener al menos alrededor de 1.200 casos, por una parte. En segundo lugar, hay que considerar que se trata de una enfermedad benigna, y en tercer lugar, si bien efectivamente falleció una persona, esta persona tenía enfermedades de base, tenía el sistema inmune comprometido, y por lo tanto hay que considerar en el contexto mundial además que hay 50 fallecidos. Entonces, desde ese punto de vista, esto es un brote controlable, siempre que, claro, consideremos ciertos aspectos como, por ejemplo, la vigilancia. La vigilancia viene a ser un factor muy importante, el mensaje de riesgo, ¿no es cierto?, para los grupos que probablemente son los grupos blancos, y por otro lado hay que considerar, y que es muy importante, que existen vacunas y que en nuestro país desde el mes de octubre, estas vacunas se aplican, ¿no es cierto?, a aquellas personas que son consideradas contactos estrechos, o una vez que han estado expuestos a la infección. Yo lo relacionaba con la pandemia, porque esta información quizás, en buen chileno, pasó colada, ¿no? La gente quizás no la retuvo y quedó ahí dando vueltas a esta enfermedad, y claro, ahora, con una persona fallecida, vuelve sobre la mesa algo que no ha acompañado durante este proceso, pero ha pasado quizás un poco invisible en el proceso en el que estamos. Bueno, pero que de todas maneras la Organización Mundial de la Salud, no olvide usted que en julio le da carácter de emergencia, ¿no es cierto?, a esta enfermedad por la transmisión, por la movilidad de las personas, por los viajes. Esta es una enfermedad que evidentemente es endémica en África, pero con la movilidad, ¿no es cierto?, hemos visto que se han generado ciertos brotes en Europa, en aquellos lugares particularmente en los que se producen, ¿no es cierto?, los destinos de las personas que salen de África, por una parte. En segundo lugar, evidentemente, muchos de los casos que nosotros teníamos en nuestro país, en un comienzo, ¿verdad?, eran casos de personas que habían viajado, que tenían, ¿no es cierto?, un contacto previo al viaje, debido al viaje, perdón. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay que considerar que nuestro país está preparado para contener los brotes, se dispone de vacunas, ¿no es cierto?, y ahora lo que hay que hacer, probablemente, el Ministerio lo va a comenzar a hacer, y que tiene que ver con un sistema de vigilancia, asociado también a la pandemia, asociado al COVID, porque es lo que corresponde a los tiempos, ¿verdad?, tener, de alguna manera, anticiparse, y probablemente de ahí la importancia de la vigilancia de los centros asistenciales, de llevar el conteo de los casos, tener, ¿no es cierto?, información de los contactos, de manera de que esas personas se puedan aislar, y pueden evitar infectar a otras. Es una enfermedad que se transmite persona a persona, por contacto estrecho, y por lo tanto, si esa persona detecta que tiene alguna lesión en la piel, que es característica de esta enfermedad, o la inflamación de los ganglios, yo creo que es importante, ¿no es cierto?, que asista a un centro asistencial, que cubra sus heridas, que se cubra con una mascarilla, de todas maneras, para evitar, ¿no es cierto?, contagiar al personal de salud. ¿Cuál es la población de riesgo de esta enfermedad? Y mencionaba algunas características, ¿no?, respecto a las personas que podrían ya encender su alerta propia, ¿no?, es decir, bueno, tengo que consultar a un especialista por lo que me está pasando. Bueno, evidentemente, hasta ahora, los datos nuestros y mundiales muestran que se trata de hombres jóvenes que no están previamente vacunados con la vacuna de la viruela. Porque, de alguna manera, ¿no es cierto?, datos previos mostraban que la vacuna de la viruela, que fue aplicada en nuestro país hasta el año 78, 80, ¿verdad?, por ahí, protegía, de alguna manera, de tener una enfermedad grave o desarrollar los síntomas de esta enfermedad. Entonces, ese grupo de riesgo de hombres jóvenes probablemente es el foco de atención. Y si usted mira los datos, muchos de esos hombres jóvenes que hasta ahora nosotros hemos tenido conocimiento desde el MINSAL, de acuerdo a los datos, son personas que tienen enfermedades de base y, por lo tanto, esas personas deberían... Enfermedades de base me refiero a que han sido diagnosticados con VIH y están bajo control. Y, por lo tanto, ahí es donde probablemente hay que tener el mayor seguimiento para ayudarlos, ¿no es cierto?, a que no aumente el contagio en esos grupos de hombres jóvenes, probablemente. Claro, te invito a que ampliemos nuestras conversaciones en nuestro estudio y destacarlas unirnos con una consulta. Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por este contacto. Usted decía que aquí la transmisión básicamente ocurre por contacto estrecho. Estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual. Es ahí donde está el mayor riesgo. Y lo segundo, que recojo lo que usted decía, ¿es la viruela del mono la que termina agravando a las personas a tal punto de poder fallecer? ¿O es la combinación de la viruela del mono con estas enfermedades de base que hacen que finalmente sean sistemas inmunes que están más deprimidos y que a lo mejor no pueden sobrellevar la enfermedad? Bueno, me hizo como tres preguntas. Voy a tratar de ver si las logré retener todas. Pero definitivamente no podemos definir esta enfermedad como una enfermedad de transmisión sexual. Porque tiene que ver con el contacto estrecho, el contacto piel a piel, con los fluidos, ¿no es cierto?, con la saliva, con la transpiración. Y por lo tanto, si yo estoy en una fiesta bailando, ¿verdad?, y estoy relativamente vestida livianamente, por decirlo de alguna manera, y me abrazo con alguien y esa persona está contagiada, ¿me puedo contagiar? Entonces, lo que aquí es importante es que si una persona presenta lesiones en la piel, tiene de alguna manera los ganglios inflamados, esa persona debería entrar en una alerta y decir, voy a ir a controlarme para descartar que se trata de la viruela del simio, porque es muy transmisible. En este caso, sabemos que los grupos que han sido identificados son grupos de hombres, probablemente, y hombres jóvenes, porque no están vacunados, pero asociarlo directamente a una transmisión sexual me parece que no corresponde en este caso, porque no hay una evidencia directa y la transmisión no necesariamente tiene que ser a través del contacto sexual. Claudio, sobre la prevención de esta enfermedad, contamos con vacunas, ¿no?, en nuestro país. ¿A quién le corresponde esa vacuna? ¿Esto necesariamente es cuando uno presenta los síntomas de la enfermedad o hay una opción de poder vacunarse preventivamente ante esta situación? Bueno, el tema de la vacuna, hasta ahora, en nuestro país, en octubre, partió hacia los contactos estrechos, es decir, una persona que había tenido contacto con otra persona infectada debería vacunarse para no desarrollar los síntomas. Las vacunas están disponibles, yo creo que hay que considerar que esta es una enfermedad benigna y que, tal cual como me hizo la consulta que no le respondí, tenía que ver con que, efectivamente, si uno tiene una enfermedad de base o tiene el sistema inmune deprimido, probablemente una infección, no solo esta, va a causar que uno fallezca. Y probablemente, si uno analizara todos los datos, por ejemplo, de las personas que han fallecido por COVID y que han tenido reinfecciones, si tienen problemas en el sistema inmune, probablemente también son un factor que ayuda a que esa persona tenga mayor gravedad y que pueda fallecer. Perfecto, Claudia, muchas gracias por recibirnos esta mañana para conversar sobre esta enfermedad a través de esta lamentable información que confirma la primera persona fallecida, producto de la herida del mono, en nuestro país. Pero ahí están los datos para que también las personas vayan monitoreando sus condiciones en presentar alguno de estos síntomas, consultar y, por cierto, prevenir el contacto con otras personas para evitar generar otro foco de contagio. Sí, dar aviso para que se pueda buscar también a esos contactos y poder cortar esa cadena contra esa habilidad. Muchas gracias a Claudia y a ti, Dani, también. Que tengan ambos un muy buen día. Nos vemos. Buenos días, ambos.